Hi, muy buenas. Hoy quiero que hablemos de la diferencia entre los comportamientos e intereses restringidos en el TEA y las obsesiones del TOC. En general, todos los TEA tenemos comportamientos e intereses restringidos y repetitivos. Esto es inherente a la condición de espectro autista y es muy importante distinguirlo de aquellas obsesiones o compulsiones propias del trastorno obsesivo compulsivo o TOC. Cabe destacar que diferenciar entre ambos es algo muy muy difícil y en muchas ocasiones se tiende a sobrediagnosticar TOC en autistas. Sin embargo, hay un detalle clave que es claramente diferenciador tras realizar un estudio en profundidad. ¿Ocurría en la infancia? Es decir, si los intereses restrictivos y los rituales aparecen conjuntamente con los problemas de sociocomunicación desde la primera infancia, es probable que sea TEA. Por otro lado, las obsesiones y las compulsiones en el TOC suelen aparecer en la preadolescencia, juventud y vida adulta, marcando un momento diferenciador en el funcionamiento psicosocial de la persona. Es importante tener en cuenta que en el autismo, los comportamientos, intereses o actividades restringidos y repetitivos suelen ser una experiencia placentera, motivante, reforzante e incluso desestresante. Todo lo contrario a las obsesiones en el TOC, que pueden ser dañinas ya que suelen ser ideas repetitivas, intrusas, consideradas inaceptables para la persona, no placenteras, estresantes y fuera de su control. Otro detalle a tener en cuenta es el contenido de las obsesiones. Es decir, para un autista, sus intereses restringidos suelen reflejar lo que le es interesante, por lo que no suelen ser aleatorios. Por ejemplo, cada TEA tiene un interés particular del que podría pasarse horas hablando, estudiando o investigando concienzudamente. Sin embargo, en el TOC, las obsesiones más frecuentes suelen ser, por ejemplo, sobre la contaminación, contraer enfermedades al tocar algo o alguien, ensuciarse, las supersticiones, el desorden, entre muchísimos otros. No siendo simples preocupaciones excesivas por problemas de la vida real, sino mucho más. Una forma sencilla de diferenciar los comportamientos, intereses y actividades restringidos y estereotipados entre el TEA y el TOC, es preguntarle a la persona si cree que pasará algo, si deja de hacer lo que hace o qué consecuencias tendría no cumplir con el ritual o el comportamiento restrictivo. En este punto sale a la luz que en el TEA, siempre y cuando no tenga conmovilidad con TOC, la obsesión no ejerce ningún papel y la compulsión no obstruye la funcionalidad de la persona. Es decir, no hay malestar o sentimientos negativos, no amenazan la moral o los valores de la persona y tampoco es necesario controlarlos o reducirlos. También cabe destacar la importancia de utilizar los términos obsesión y compulsión correctamente. En el autismo existen comportamientos, intereses o actividades restringidos y repetitivos y solo podemos hablar de obsesiones o compulsiones cuando existe conmovilidad con el TOC. Esto ocurre si las obsesiones o compulsiones son intrusiones mentales recurrentes, indeseadas y no placenteras. Si se intenta suprimir, controlar o neutralizar el pensamiento. Si se reconoce que son productos de la propia mente. Si existe una alta sensación de responsabilidad personal y tienden a estar asociadas a esfuerzos neutralizadores. Hasta aquí el tema del vídeo de hoy. ¿Vosotros tenéis obsesiones o comportamientos restringidos? Yo unos cuantos. Podemos hablar de ellos en los comentarios. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima y cuidaos mucho.